A ver, Marian, comentanos cómo es este fanatismo de la gente de Moisés, que hasta se caracteriza, hace el vestuario. ¿Cómo es? ¿Cómo fue? Lo que pasa, Silvia, es que realmente fue una serie que causó furor, pero en toda la Argentina batió récords de audiencia en cada una de sus emisiones y es por eso que llegó a la pantalla grande. Ayer se realizó el estreno a nivel país. Sí, y eso es lo que queremos saber. ¿Cómo fue acá en Tucumán? ¿Cómo lo vivieron estos fanáticos? Bueno, mirá, las imágenes creo que hablan por sí solas un montón. No les importó el calorón de ayer, ¿no? No, no sabés el calor que hacía. Y estos chicos llegaron súper caracterizados de pies a cabeza, con detalles, con detalles absolutamente cuidados en cada uno de los trajes, que por supuesto representaban a cada uno de los personajes, a Moisés, a Ramsés, a Nefertari, a Sifora. Y estos trajes, lo que me gustó es que son hechos por ellos, pero con materiales reciclados. Ah, mirá, ¿qué tiempo les ha llevado? Seguramente mucho tiempo, tienen una habilidad de hacerlo así. ¿Tú sabés qué es tal el fanatismo? Que lo hicieron de una sentada, creo, mirá. En horas lo hicieron, se pusieron las pilas, consiguieron las telas, ahí nos hicieron un mini de filo para nosotros. Ah, bueno. Utilizaron CDs, cucharitas, telas que ya no usaban, mangos de paraguas. Mirá lo que es la creatividad. Aplaudimos. Absolutamente. Me encantan estas avant-premier de películas con esta gente que va disfrazada, que se anima a algo distinto. Me encanta que se pase un poco más. Lo aplaudimos desde aquí. Fuimos un grupo de personas que tuvimos la idea de vestirnos así para llamar más la atención de la gente, digamos, porque está buenísima la película. Ya la novela fue genial. Yo soy Rancé. ¿Ah, vos sos Rancé? Rancé. Personaje fuerte, si lo sabes. Sí, muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy buena porque, más allá de todo, nos permite la confianza a Dios, ¿no? La confianza, porque, por ejemplo, los Yocabet, lo que es Miriam, ¿no? O sea, los momentos que ellos llegaron a pasar y la confianza que ellos tenían, porque nunca dejaron de confiar en Dios. Eso fue muy fuerte. O sea, fue algo que seguramente las personas era bueno de que lo tomen para su vida, la confianza en Dios, porque fue algo muy fuerte. Contame vos, ¿quién es tu personaje? Sí, por ahí. Bueno, yo sería esposa de Moisés y fue muy bueno porque él se alejó de mí y él confió en Dios para volver a encontrarse conmigo. ¿Qué más le gustó de la historia? Es una superproducción. Y bueno, la historia porque es de antes. Es una historia vieja. Yo he visto películas de Jesús, todo eso. Y esto es una superproducción que no se puede creer. No, es claro. Y no se puede de cada vez. Es bello, todo bello, todo, todo. Lo que se ve, todo hermoso. La vestimenta, lo que se hace, está en la Biblia lo que uno ve. No lo veía de noche, lo veía de día, pero no tenía que perderlo, ¿no? Como sea. Sí, como sea. Todo de día. ¿Qué más le gustó? Y Cifra y él, por supuestamente. ¿Y ahora está enganchada con Josué también? Sí, más vale, ¿viste? Qué potrazo. ¡Ay, qué lindo, ¿no? Qué lindo ese Josué. Sí.